Siempre que me despierto Busco algo que me dé esa sensación Encuentro el pasatiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recorrer el resto Creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor Si sientas detrás, soy yo lo que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces de saber todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto Antes de que me pasen las horas Y salga el sol a veces antes del tiempo Creces siempre en lugares secretos Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Si salgo paseando por el parque Con las flores estas voces Encuentro y me hago parte de las grises Que se crean con dolor Veo un hielo a mí Tienen mis amigos con el resto Abre quien para esto Creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor Si sientas detrás, soy yo lo que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces de saber todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces que se me pasen las horas Y salga el sol a veces antes del tiempo A veces siempre en lugares secretos Buscando el sol Buscando el sol A veces que se me pasen las horas 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 Buscando el sol 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 Gracias por ver el video.